Todo un éxito fue el Festival del Bofe y la Fritanga en Río Frío durante este fin de semana. Espacio aprovechado además para la realización del quinto Encuentro de Danza Nacional e Internacional en esa población del centro del Valle. Fueron varios los grupos que se hicieron presentes durante el Encuentro Cultural de Danzas Nacionales e Internacionales en el que las delegaciones de Ecuador y Cartagena tuvieron posibilidad de intercambiar las distintas muestras de sus regiones en Río Frío. Es la primera vez que los chicos vienen acá a disfrutar, venimos a demostrar la cultura de nosotros. Hemos traído tres danzas diferentes de tres comunidades diferentes de la región, Sierra Norte, Sierra Centro y Sierra Sur del Ecuador. El grupo es de la costa, es grupo costeño, aparte de ser grupo costeño baila danzas andinas de Ecuador. Sí señor, es primera vez y nos invitó el señor Oscar para que participáramos este año acá. Estamos representando a la comunidad de Santana, Isla de Barú. Nuestro esfuerzo acá a nosotros es la música afro, la música champeta que es la que nos mueve la sangre y venimos representando a Santana. Este encuentro cultural de danza se dio en el marco del Festival del Bofi y la Fritanga, un ícono para Río Frío y sus habitantes. Así lo expresó el alcalde de ese municipio, Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín. Sí, efectivamente cada año hacemos ejercicio con las damas que expenden comida en el parque principal. Y es que en Río Frío hay una mujer que lleva más de 40 años vendiendo bofi y fritanga en la plaza principal de ese municipio y gracias a este negocio ha sacado a su familia adelante. Sí, gracias a Dios, llevo 40 años en esto, yo con esto he criado a mis hijos y tengo mi casita, gracias a Dios a esto, tengo muy buena clientela, gracias a Dios. El acto de apertura al Festival del Bofi y la Fritanga estuvo amenizado por el humorista Chester de un reconocido programa de una cadena nacional de televisión.